El dirigente estatal del PRI en Guanajuato, Santiago García, informó que para este Instituto Político el 2018, año en el que se celebrará un proceso electoral en nuestro estado, aún está lejos y no han comenzado a ver el tema de los candidatos. No obstante, militantes de este Instituto Político y en realidad de todos los partidos ya han comenzado a levantar la mano y a mencionar nombres de quienes buscarán una candidatura en las próximas elecciones. Sin embargo, para Santiago García aún es muy pronto. Yo creo que el año que entra tendremos mucho que platicar de ese tema. ¿Pero ya se están acercando algunos aspirantes? Todavía no, es muy temprano, hasta el año que entra. Hay que destacar que en el 2018 habrá elecciones para el cambio de diputados federales y locales, senadores, alcaldes y ayuntamiento y hasta gobernador en nuestro estado. Con imágenes de Francisco Jiménez, para Vía Noticias, América Ortiz.